Buenas noches, vamos a darles un recorrido aquí por la comunidad y en la velada de la Virgen de Platanar aquí en el rancho. Como ven hay varios brincolines, por ahí hubo fallas que se desconectó un momento, pues ya estamos aquí de regreso, pues hay varios brincolines, están 2 o 3 puestos de juego. Ahí para que revienten los globos con dardos. Por aquí hay otro juego con botellas. Aquí hay tiros y hay por ahí las botellas y varios billetes, no sabemos cuál es la mecánica, pero ahí está. Por aquí atraparlos los patos. Aquí las canicas. Ah, por aquel lado más brincolines. Por aquel lado hay pintura de té, figuras con yeso, algo de hamburguesa, polvo. Vamos a meter ahorita para, a ver, vamos primero a ir a los juegos. Pues aquí hay brincolines, hay chiquillos paseándose o brincando. Aquí están los volantines, los carritos. Un pequeño juego mecánico y los busbolitos. Aquí es donde más se habitan todas las chamaquizas del rancho y los que vienen de visita. Aquí están los volantines, los busbolitos y los busbolitos. Aquí están entregando las mañanitas los busboladores. Es la familia Vázquez López. Ah, no al revés, López Vázquez. Bueno, pues vamos, ahí vamos para dentro un momento. López Vázquez, López Vázquez, López Vázquez, López Vázquez. López Vázquez, López Vázquez, López Vázquez, López Vázquez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!